Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman El ojo Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí Dicen por ahí Dicen que loco me volví Porque solamente hablo de Dios Y de la salvación Pero es que este mundo no entiende No entiende que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Dicen por ahí Que loco me volví Que hablo de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río Y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman El loco Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Su vida entregó Y la vida que ahora vivo En la carne El verdadero amor El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Dicen por mí Que loco me volví Y loco he de morir En la carne Y loco me volví Y loco me volví Y loco me volví Y loco me volví Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios de la salvación. Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios de la salvación. Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo.